Tiene la palabra el diputado Florcita Narcún. Diputado tiene la palabra. Gracias señora Presidenta. En el marco de la discusión sobre el Ministerio Público quisiera reflexionar brevemente a qué tipo de persecución penal estamos financiando con este presupuesto. ¿Qué tipo de persecución penal? Una para ricos, otra para pobres, otra para mampuches. Una justicia para trabajadores, ciudadanos, otra para privilegiados. Presidenta, ¿para qué necesitamos un comando paramilitar como el Comando Jungla? ¿Por qué el Comando Jungla persigue delitos comunes como el robo de autos, como dijo el Intendente de la Araucanía? Presidente, el tipo de persecución penal que vemos anoche y otras veces se parece más a un estado de excepción donde se suspenden los derechos de las personas en lugares determinados, todo en aras de una seguridad que nunca llega o que nunca llegará. Presidenta, la base de la democracia es que los civiles dirijan a las policías y a los militares. Son los civiles los responsables. Señora Presidenta, el valor de la vida humana no se puede relativizar. Hablando de relativizar, el presupuesto de cultura se eleva a la suma de 188 mil millones de pesos. Y el presupuesto de las Fuerzas Armadas corresponde a 6.505 veces el presupuesto de cultura. O sea, 6.505 veces 180 mil millones de pesos. Quiero terminar pidiendo justicia para mi hermano, no apuche, Camilo Carvillanca. Un aplauso. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Silvio.